Antes que nada, me imagino que el mejor momento después de mucho tiempo, ¿no? Para los dos, que trabajaron mucho tiempo juntos. Sí, sí, la verdad que pasó tanto tiempo que estoy muy contento que ahora recibí la alta médica. Así que, nada, feliz. ¿Qué dijo el médico, Lea? Jorge Batista lo encontró muy bien a Santiago. Vio que hizo una evolución muy buena en toda la parte muscular, que la rodilla se encuentra estable y muy bien. Y le dio la alta médica. ¿Y ahora, próximo paso? Ahora es consolidar bien el alta físico-quinésico. Tratar de trabajar sobre todos los miedos también que hay al retorno del juego. Pero bueno, estamos en eso también. No es que ahora falta otro objetivo más. Estamos en este mes de abril, sí, se transcurre trabajando puntualmente en eso. Y bueno, esperemos pronto ya tenerlo entrenando con todo el equipo. Santi, ¿qué fue lo más difícil en este tiempo? ¿La espera, el trabajo? Lo más difícil es, digamos, ver a los chicos jugar todos los campeonatos que jugaron y yo estar afuera, pero... No sé, lo más difícil fue la paciencia, digamos. Yo desde el principio sabía que iba a ser una acción larga y lo tomé como bien, digamos. Me imagino que Leandro y Cristian fueron puntales en esta recuperación porque el resto por ahí trabaja mucho en básquet, pero vos trabajaste mucho diferenciado. Sí, sí, la verdad es que todos estos 10 meses que tuve, Leandro me agarró, me agarró, me agarró todo ejercicio. Me cuidaba mucho a rodillas y todo. Y él habló de miedos, ¿vos te notás con limitación o con esos miedos propios después de una lesión? Y por ahora no, porque todavía no empecé con el tema de contacto. No sé cómo se dirá cuando empiece a hacer poco contacto, pero yo creo que no. No vas a tener ningún miedo. Y hoy que, hoy este día lo tenés agendado, tenés agendado la operación. Lo agendo, lo agendo. Te imagino que este día está agendado, ¿no? Sí, 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 ya lo agendé. Lea, ¿fue uno de los trabajos más importantes que tuviste que realizar hasta ahora? Por lo menos en Vallabasque. En Vallabasque sí, sí, más largo, un proceso largo, pero la verdad que, gracias a Dios, un gran compañero de trabajo. ¿Se portó bien? Fui, demasiado bien. ¿Y qué es eso?